Hola. Le llegó al pincho. Lucas, hijo de puta, repite. ¿Por qué? ¿Y qué va esto? No mames, no, me vale mierda, men, 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 men. El Dux es súper chiquito, men. Es un bebecito, literal. Ey, ey, wow, 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 wow. Ey, chiquito. Oye, pero yo escogí bebé también, no me veo bebé. Recién nacido. Ey, chiquito. Hoy haces eso, chiquito. No me veo. Uy, te has cambiado el skin. ¿Qué eres? Pero mira, 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 mira. ¿Qué es esa mierda? Es un pitulina. No me veo. Culero. ¿Yo también estoy chiquito o no? No, tú estás enorme. No, porque estarías chiquito. Recién nacido me puse. No, no, no. Me queda aburrido. No hay tercera persona, no, no hay tercera persona.